Los actores héroes de guerra, cuarta parte. Actores que no dudaron en enrolarse en las Fuerzas Armadas para ir a combatir en la Segunda Guerra Mundial, sacrificando su fama y posición. Algunos ya estaban iniciados en esta profesión y otros lo hicieron después, destacándose por su acción en combate o desempeño en la actividad que les tocó cumplir. Y hoy vamos a recordar a Brian Cate, Lee Marvin y David Niven. Brian Cate nació en Bayonne, New Jersey, el 14 de noviembre de 1921. Y sirvió como marine en la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y tuvo un gran desempeño en variadas acciones y en la batalla contra los japoneses en Raval. Debutó en el cine en 1924 en La Otra Cara del Amor, siendo un niño de dos años y medio. En 1940 reaparece con 18 años, no acreditado en tres películas. Y hasta 1997 trabajó en 72 películas, muchas de ellas, de género western. Y en este año realizó su último trabajo en Siga su Corazón. Para la televisión actuó en 16 telefilmes y participó en 70 series y miniseries, totalizando 558 capítulos y grabó un videojuego. Dentro de sus westerns, podemos recordarle estos títulos. Los malos y sus mujeres, El vuelo de la flecha, Sierra Brava, Casta Bravía, Nevada Smith, Cómo casi se perdió el oeste, y Demasiados jóvenes para morir. En filmes Catástrofe, actuó en Krakatoa, al este de Java, y participó en divertidas comedias como Hay un hombre en el lecho de mamá, y Qué pasa director, junto a Barbara Streisand. Y también en un filme de Jace Bond, con Roger Moore, Moonraker, Misión Espacial. Brian Cate, falleció en Malibú, California, el 24 de junio de 1997, a la edad de 76 años. Lee Marvin, nació en la ciudad de Nueva York, el 21 de febrero de 1924. Fue marine de la Armada de los Estados Unidos, participando en combate contra los japoneses en la isla de Saipan, durante la campaña de las Marianas, donde fue herido y recibió la condecoración del corazón púrpura por su valor. Culminada la guerra, se inicia en la televisión en el año 1950, en la serie Escape, y luego Federal Men, You Are In The Navy Now. En 1951, aparece en el cine no acreditado en tres títulos, y continúa alternando con la televisión, en 1952 y en 1953. Y se va encarrilando en los relatos de acción. Actuará en el motín del Caine, junto a Humphrey Bogart, en 1954, y en 1955, en Mujer Pasional, con Joan Cranford, Sterling Hayden y Ernest Bornein. Y de allí en más, muchos buenos trabajos jalonan su carrera, en los géneros guerra, policial y el western, con títulos como Los Comancheros, junto a John Wayne, 1960, Los Profesionales, junto a Barlán Caster, 1966, Los Aventureros del Oeste, Cat Balú, la Tigresa del Oeste, y la destacada La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre, junto a Clint Eastwood, en 1970, donde canta el tema Estrellas Fugaces. Uno de los relatos de guerra que incrementó su fama, fue Doce del Patíbulo, 1967, donde interpretó al mayor Reisman, que debía preparar doce condenados y dirigirlos en un operativo bélico en Alemania. Ya ubicado entre los hombres duros, logra varios protagónicos como el de Día de Perros, filmada en Francia en 1984, y luego Fuerza Delta, en 1985, que sería su último trabajo para el cine. Y su último trabajo en televisión, fue la película Telefilme, Doce del Patíbulo, Próxima Misión. La muerte le sorprende en Tucson, Arizona, cuando fallece el 29 de agosto de 1987, a los 63 años, para sorpresa de sus seguidores. Filmó 57 películas para el cine, dos para la televisión, y participó en 51 series, sumando 297 capítulos, a través de ellas, siendo el trabajo más destacado, el del detective Fran Ballinger, en M-Squad, con 229 episodios, desde 1957, hasta 1960. 1960. David Niven, nace el primero de marzo de 1910 en Londres. Después de sus estudios básicos, ingresó a la Real Academia Militar de Sanford, graduándose en 1930 como segundo teniente, para luego ingresar en el ejército, siguiendo la tradición familiar, siendo asignado a la infantería Highland, y destinado a la isla de Malta, donde sirvió durante dos años, ascendiendo a teniente, pero se cansó del ejército, y desertó huyendo de Malta, en un barco hacia Canadá, enviando su renuncia por telegrama, desde alta mar. Luego de regularizar su situación en los Estados Unidos, se inicia en el cine en 1932, no acreditado en cinco películas, hasta el año 1935, y ya acreditado, actúa en Motín a Bordo, junto a Charles Lauston. Durante la Segunda Guerra Mundial, regresó a Inglaterra, para combatir contra Alemania, y para realizar películas de propaganda bélica. Alcanzó el grado de teniente coronel, y como tal participó con los comandos británicos, en la invasión de Normandía, y con ellos avanzó hacia la ciudad de París. Culminada la guerra, retornó al cine en 1946, y alcanzó a firmar 94 películas, y en la televisión, a la que también se dedicó, actuó en un telefilme, y participó en 17 series televisivas, acumulando 122 capítulos, de los cuales, 61, pertenecen a la serie, For Star Playhouse, y 37, a The Rogers. Hasta 1983, cuando se retira del cine, después de filmar, La Venganza de la Pantera Rosa, junto a Peter Sellers. Secuela del filme, La Pantera Rosa, de Blade Awards, del año 1964. De sus trabajos cinematográficos, podemos recordarle, comedias, como Raffles, 1939, El millonario y la corista, 1953, La lotería del amor, 1955, y La vuelta al mundo, en 80 días, 1957. Ganó el Oscar de la academia, por su trabajo, en mesas separadas, 1959. Otros trabajos, de su carrera, fueron, 55 días en Pekín, Los cañones de Navarone, Casino Royal, 1966, Su mejor enemigo, con Alberto Sordi, Tigre de papel, 1975, y, Los lobos de mar, 1980. Se radica en Suiza, donde fallece, el 29 de julio, de 1983, en Chateau de Ox, Cantón de Baguán, del distrito, Riviera de Enjar. Y esto ha sido, Los actores, héroes, de guerra, cuarta parte, recordando hoy, a Brian Cate, Lee Marvin, y David Niven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!